Mirar que viene Ah, ahí Fíjense el sabor Y agua marina Por todo el Perú Las palmas arriba, quiero ver Así, sa, 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 sabroso Quiero saber ¿Cómo dice ver? Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Entre ti y yo no haré existir Ningún secreto Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Es importante compartir Lo más pequeño Estar seguro que eres guía Y permitir que te me atenderé Si sale de tus labios Nada me quieres Quiero saber si tú me quieres O a otro amor prefieres Quiero saber toda mi vida Sin convicción Quiero saber si otros amores Han marcado tu vida Y ofrezco un mundo nuevo Compartamos Quiero saber si tú me quieres O a otro amor prefieres Te doy toda mi vida Te doy toda mi vida Sin convicción Quiero saber si otros amores Han marcado tu vida Y ofrezco un mundo nuevo Compartamos ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ese no lo veo ¡Levante la mano! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está? ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Saldalo! ¡Saldalo! ¡Así! ¡Así! ¡Yo grito la mujer! Quiero saber si tú me quieres O a otro amor prefieres Te doy toda mi vida Sin convicción Quiero saber si otros amores Han marcado tu vida Y ofrezco un mundo nuevo Compartamos Seguimos Porque tú eres mala Vives en sala, mujer ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! Mala te condeno ahora A mi desprecio Por despecho y porque aún tengo derecho Te condeno como mala Mala todo tiene precio En esta vida Solo curará mi error Verte pagando con dolor Con mis heridas Mala En mis recuerdos Tienes título de mala Mi corazón Con dejárselo en esa palabra Mala, 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 mala Tú eres mala Mala en el amor Cruela en el dolor Mala mil veces mala Mala, mala, mala Mala, 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 mala Tú eres mala Tú eres mala Mataste el corazón Que solo te dio amor Muriendo él te condenó Mala, mala, mala Para siempre Mala, mala, para siempre Mala, mala, mala Para ti Mala, mala, mala Levanten la mano La gente más contenta de la fiesta Arriba la mano Arriba La palma La palma Y todos una bulla Que viene más Mala, mala, mala Mala, vaya Guamarina En ese aniversario número 42 Escucha esa canción Perdiste Perdiste tu lugar Y se baila haciendo palmas Todos los hombres y las mujeres Arriba La palma La palma Así Me dejaste solo Cuando más te quería Y hoy reclamas tu trono Me dejaste triste Y aconizando Con tu cruel abandono No tienes idea Por lo que pase A causa de tu ausencia Me viste llorar Me viste sufrir Y no tuviste clemencia Te reclamas hoy Ayer te apreciaste Mi sincero cariño Tu arrepentimiento Ha llegado Ha llegado tarde Y tú lo has querido Quisiera quererte Quisiera quererte Quisiera amarte Lo intento y no puedo No quiero engañarte No quiero engañarte Y lo reconozco Ya no te quiero Perdiste tu lugar En mi corazón Siento pena por ti Tengo otro amor Perdiste tu lugar En mi corazón Siento pena por ti Tengo otro amor Tengo otro amor Arriba la chela Las chelas Arriba tomando Tiquete Minato Así Moviendo la cintura Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Así 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 Arriba la mano Todos Arriba Saltando 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 Y la mujer es una bulla